El cantautor compartió que está tranquilo y que espera salir airoso de esto Más famosos se unen a la lista de personas que padecen COVID-19 Ahora José Cantoral, de 48 años, compartió que está luchando contra este virus Que hasta el día de hoy ha registrado más de 20.000 pérdidas humanas en lo que va de la epidemia Les comento que acabo de dar positivo al COVID-19 Afortunadamente ya vamos de salida solo con un poco de temperatura y cuerpo cortado Mencionó el cantautor en su cuenta oficial de Facebook El también hermano de la actriz Itali Cantoral Aseguró que no debemos de bajar a la guardia y que hay que seguirnos cuidando No relajen sus precauciones Cuídense mucho y ninguna decisión está de más para cuidar a la familia Si tienes que salir a trabajar, protégete de la mejor manera De inmediato, los buenos deseos de sus amigos no se hicieron esperar Y agregó que para el viernes ya tendría que estar mejor El productor ya se encontraba aislado y recuperándose satisfactoriamente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!